Organizadores y autoridades auxiliares de la comunidad de San Mateo Solco, perteneciente a San Andrés Calpan, dieron a conocer la novena feria del pulque 2020, que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo en la plaza principal a partir de las 11.30 de la mañana, pues con ello, además de continuar rescatando dicha actividad, sus organizadores buscan preservar este nuevo auge que ha tenido dicha bebida durante los últimos años, así como la inducción de clachiqueros que ahora también ya se inician desde los 12 años de edad, por lo que hicieron extensiva la invitación a visitar esta comunidad en la que prevalece la lengua náhuatl y que se encuentra a poco más de una hora de la capital poblana en automóvil, pues los visitantes podrán encontrar también una gran variedad de productos como tostadas de maíz y productos a base de pulque, además de actividades culturales y artísticas con la participación principalmente de bandas emergentes del estado y danzas regionales. Finalmente, resaltaron que se ofertarán más de 3.000 litros de pulque natural y una gran variedad de curados con precios que van desde los 25 y hasta los 35 pesos, por lo que esperan una afluencia de 5.000 visitantes y una derrama económica de 3 millones de pesos. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.